Observaba la habitación a la que iba la gente a cedir sus deseos. Las cámaras de televisión estaban enfocando a todas aquellas personas que traspasaban el umbral de una habitación gótica repleta de ángeles escultivos. Yo estaba en el bar con un café y viendo como especialistas le preguntaba a la gente que el deseo iba a pedir en aquel lugar sagrado, cuyas promesas más íntimas y cuyos venenos se cumplirían. La cámara enfocó una escultura, 30 monedas alrededor de una sombra. La gente le decía a los periodistas sus deseos. Generalmente era dinero, trabajo, posteridad. Algo bastante turbador a las enseñanzas religiosas que por fuerza debían conocer a esas personas que estaban en esa habitación para que cumplieran sus deseos. Pensaba en Judas. ¿Qué le hizo a Judas sacrificarse cuando todo evidentemente iba bien? Tenía una fortuna. ¿Era realmente lo que él deseaba? Sin duda, sin duda, los deseos más íntimos no eran eso, sino cumpliré una revolución basada en sacrificio, en la compasión y en el arrepentimiento. Y no deseos más íntimos no eran eso, sino cumpliré una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!